METEPEC Pues bien, estamos aquí llegando a Los Villa de Metepec. Vamos a ver cómo saben. Buenos días, tarde. No sé si ya son tardes. Gracias. Pues muy bien, nos encontramos ahorita aquí afuera del local que se llama Los Villa de Metepec. Son tacos muy sencillos. En este caso son tacos de cecina, de chorizo y de chicharrón. La especialidad es el que se llama Los Villa, que combina los tres. Es de buen tamaño, está muy rica la combinación, aunque se pueden pedir también por separado. Pedí a mi vez una quesadilla de queso. Está muy rico, está muy bueno. Y tiene sus frijoles charros que enuncian como los mejores de Metepec. Pues hasta ahorita, como voy, están prácticamente en ese lugar. Están también bien servidos. No están todos caldosos, así aguados, como de repente nos los llegan a vender en algunos lugares. Están espesitos. Trae su tocino, trae su chorizo y trae, por supuesto, el frijol bien preparado y bien hecho. Entonces es lo que yo alcancé a probar el día de hoy. Probé también el de cecina solito. Las salsitas están ricas, aunque sí son un poquito picosas. Entonces hay que ponerles con discreción y con cuidado. Y pues es ampliamente recomendable, sí vale muchísimo la pena. Los precios no son tan grandes. También hay que considerar que el menú es pequeño. El menú no es demasiado grande, pero sí, está muy rico, sí vale la pena. Y se encuentra aquí sobre la calle de Avenida de los Gobernadores. Entonces, con que le piquen al Google Maps o con que le piquen al Waze, en automático se los va a reconocer y pues la verdad sí vale bastante la pena que se den la vuelta.